Nosotros queremos aportar a Cuba lo correspondiente con nuestra experiencia, con los diferentes indicadores, sobre todo el combate a la muerte materno-infantil, pero queremos llevarnos de Cuba, esto que están haciendo, que me parece importantísimo, el tratamiento del pie diabético. El programa Médico en tu Casa se va a fortalecer, de cada lugar en donde se implementa siempre estamos buscando fortalecerlo con alguna buena práctica, con alguna experiencia médica y aquí en Cuba va a ser fundamental que nosotros logremos que Médico en tu Casa pueda llevar este alivio a tanta gente que padece el pie diabético. El Everprop me parece que es un producto que nosotros vamos a impulsar, es precisamente algo que quisiéramos reforzar en Médico en tu Casa. Si nosotros logramos que este producto se autorice en México y Médico en tu Casa lo difunde, me parece que vamos a tener un control muy importante, sobre todo ahora que México ha declarado como alerta nacional la enfermedad de la diabetes. Este producto que yo acabo de preguntar está en varios países en el mundo funcionando, pero además funcionando con un porcentaje arriba del 70% de evitación o de ausencia de amputaciones. Así que me parece muy importante y nosotros lo vamos a impulsar. La verdad es que el prestigio que tiene Cuba en la medicina es reconocido a nivel mundial y la verdad es que el avance que tiene en la ciencia médica es de pasos grandes. Es rescatar algo que se había perdido que es el reforzamiento de la medicina preventiva, poder desde la casa encontrar un nicho importante de atención a la salud, de prevención a la salud. La Ciudad de México esta estrategia la ha fortalecido con odontólogos, con psicólogos, con trabajadores sociales e incluso a otra realidad que hay nosotros con los animales de compañía y ya también están acompañando a los médicos veterinarios.